SIN ANTONIO, TEXAS Ya tenemos 7 años en la onda Nos hemos llorado, nos hemos llorado Y nos vemos bien, gracias a Dios En un estilo pachuco, un estilo diferente Cuéntanos un poquito de los Crazy Peeps Crazy Peeps nació Pues yo, como le digo, Paz, Texas Don Eduardo García y Jimmy García Eran un buen amigo mío Fuimos de la misma calle, éramos vecinos Y por cierto, cuando él falleció Me habló el Joe y el Roy Yo tuve 4 años Y ahí salí Hicimos este grupo Hicimos seguir algo similar Algo diferente y salió esta onda De Crazy Peeps y aquí andamos todavía Durante todo ese tiempo, ya cuantas grabaciones Lleva Crazy Peeps? Son 6 grabaciones De la compañía Amex Records Sigo castellas de Gary Hopp también Cuéntanos de la última grabación que hayan hecho Apenas salió El marco, se llama Nadie nos podrá bajar Por cierto, es un tubet Con Jessica Sánchez Estaba muy bien, son andas muy fuertes Nos recomendamos 100% Oye, planes del grupo, presentaciones Que le puedas comentar a la gente Claro que sí, vamos a ir otra vez para Washington El estado de Washington Entonces, vamos a llevar Somos un equipo sólido otra vez Más de aquí en Texas Y estamos trabajando en Monterrey, Nuevo York Muy pronto ¿Se puede saber para cuándo? Para el verano, si Dios quiere Muy bien, ¿ya saben el lugar o todavía no? Sí, vamos para Far West Perfecto David, ¿cómo los pueden buscar en internet? Para que la gente los encuentre Tenemos en Facebook De los PrettyPens De TheCrazyPens Y TheCrazyPens.com Y en Youtube también Para que vean todos los videos que tenemos Tenemos 6 videos también Para que watchen toda la onda ahí Youtube, Facebook, redes sociales Los de volar nos van a encontrar Claro que sí Bien, y un saludito que me puedas regalar Para toda la gente de Monterrey Que los va a estar viendo Claro que sí, toda la gente de Monterrey Los extrañamos Tenemos estos 3 años que nos vamos ¡Volvamos! 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 Gracias por ver el video